Una enfermera de 40 años fue la primera persona vacunada contra el coronavirus en Paraguay, donde este 22 de febrero arrancó la campaña de inmunización con una remesa de 4.000 dosis de la Sputnik V reservada al personal sanitario del país sudamericano. La enfermera Miriam Arrua fue vacunada por el ministro de Salud Julio Mazzoleni en el Hospital Nacional en la localidad de Itagua. Posteriormente fueron vacunados otros profesionales del centro en un proceso previamente agendado, que se repetirá durante toda la jornada en el resto de hospitales designados. Las primeras 4.000 dosis en dos aplicaciones serán destinadas a 2.000 profesionales durante una semana de vacunación y parte de la próxima, según aseguró Mazzoleni. No hay ninguna contemplación en ese sentido. Todas las personas, todos los trabajadores de salud, de todos los sistemas de salud, creo que estamos en ese sentido bastante penetrados en la idea de que esto tiene que recuperarse de la manera más transparente posible y por eso que es el ministerio tomando la decisión de mostrar todas las medidas de las personas que van a vacunarse. Las vacunas rusas fueron recibidas por el gobierno como un importante paso en la lucha contra la COVID, pero también hubo voces críticas por la reducida cantidad del envío. El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez mantuvo entonces con Vladimir Putin una conversación telefónica para impulsar un cronograma que acelere la llegada de la totalidad de las partidas. El objetivo del país es asegurar la inmunización de al menos el 30% de su población, de 7,3 millones de habitantes.